Música Me escribí una carta y no me contestaste Ví a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Mi obligancia que te cante esta canción Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me pago a usted como algunas para el par Por tu culpa estoy viviendo yo la vivo Y a esta vida por el pueblo postura Bonita A veces lloro muy cerca de la botella Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Si amanecen o se miran las estrellas Música Y osurense y nunca brillan para mí Música Música Viene un adreno de color en la vidriera Música Y un agua en pie está con tu paturra Música 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 Que casualidad Que nos encontramos Hoy en este día Música 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 Qué casualidad, qué casualidad Hace mucho tiempo que no te viro como has estado Si vieras en tu amor, soñé de ti Te acariciabas y te despertabas con tus amores Qué casualidad, qué casualidad Yo no maté a un camarero, le dijo el número uno Rafael Taro Quintero Fue un traficante sin nombre Ejecutor de los arcos Que anda en nuestro perdedor Búsquelo y dé con su vista Ese es problema de ustedes Estoy solo en la semana Para que aclaren el caso Dime de la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma, vuela, paloma Vuela por todos mis campos Búsquenme en todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morir mejor que yo Dime de la libertad Quiero haber que Voy a ocupar el fusil, que quisiera acompañarme, a liberar a un amigo. En la celda del castigo, le dice el número mil, quien se va a jugar contigo. En la celda del castigo, le dice el número mil, quien se va a jugar contigo. Y si logramos sacarte, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Sé que recuerdas amor, hombre nacido en la novia, Rafael número uno. ¡Gracias! 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 Gracias.